¿Pagan impuestos los que más tienen? En Argentina existen 114.000 personas millonarias. La mayoría posee un millón de dólares o más. Unos mil millonarios tienen al menos 30 millones. Y solo 7 multimillonarios atesoran fortunas mayores a los mil millones de dólares. En Latinoamérica es sabido que cada millonario posee, en promedio, unos 15 millones de dólares. Es decir, que los 114.000 millonarios argentinos tienen un total de 1,7 billones de dólares. Si estas fortunas pagasen el 0,75% que corresponde al impuesto a los bienes personales, el Estado contaría con 216.750 millones de pesos anuales. Suficientes para acabar con el hambre en el país. ¿Cuántas escuelas podrían sostenerse con este dinero? ¿Cuántos hospitales se podrían construir? ¿Cuántas jubilaciones se podrían pagar? ¿Cuántas inversiones productivas podrían realizarse? ¿Cuántas cloacas? ¿Cuántas rutas? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas vías? ¿Cuánto empleo? ¿Cuántas por las厚 clases? ¿Cuántas noches? ¿Cuántas tardes? ¿Cuántas tin se podrían должны fez la życia? ¿Cuántas importantes? ¿Cuántas fica enι도 o no? ¿Cuántas las acciones del mismo? ¿Cuántas ensutersas? ¿Cuántas horas?